Y ahora toda la información del espectáculo porque el fin de semana tiene estrenos, así que Alejo, te escuchamos. Y vamos a hablar entonces de estrenos particulares, digo particulares porque son estrenos que van a salas como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva, también en el Centro Cultural de la Cooperación y vamos a empezar con Long Jams, un ejercicio cinematográfico muy particular a cargo de Andrés Andriani quien decidió hace unos poquitos años, en el 2009, citar a 27 actores y actrices en una gran casa de Long Jams con una línea argumental esbozada, clara, pero con algunos ensayos nada más, todo lo demás era improvisación. Se pusieron 8 cámaras en distintos lugares de esa gran casa y se grabó durante una hora sin cortes que era lo que iba pasando en cada uno de esos lugares. Todo eso devino en una película de una hora a 25 minutos, entretenida hasta cierto punto. Creo que lo más destacable es precisamente el animarse a hacer cosas diferentes como en este caso. Salimos de Long Jams y nos vamos al cuarto de Leo y me encontré con una película realmente sorprendente dirigida por Enrique Buciccio que se mete con un tema particular y que muchas veces da para el exceso o para la sorna y no para algo inteligente como en este caso. Leo anda por los 20 años, 20 y pocos, ahí lo tenías en pantalla con Rulo, y no sabe muy bien qué hacer con su vida. Con su novia no se lleva tan bien, tal vez la cosa pase por conocer a algún hombre. No está muy convencido, pero precisamente está en la búsqueda. Bueno, una película con una historia muy bien tratada, con una gran actuación de Martín Rodríguez en el papel protagónico y con una banda de sonido sensacional, animarse al cuarto de Leo. Y para el final quedó Porfirio Ramírez, una película realmente sorprendente. Es un caso real, ocurrió en 2005, cuando Porfirio Ramírez, alguien que había quedado atado a una silla de ruedos después de un enfrentamiento entre narcos y policía, que terminó con esquirlas y balas en su espalda, se cansó de esperar a que el Estado le diera una pensión, prometida pero nunca cumplida, y decidió secuestrar un avión volando hacia Bogotá junto a su hijo, como metiéndose, con la silla de ruedas por supuesto, dos granadas en el pañal. Bueno, esto ocurrió en la realidad y el director Alejandro Lández lo lleva a la pantalla, con un género difícil a veces de poder expresar, se llama ficción documental, porque el propio Porfirio Ramírez, quien vivió esa historia, es quien protagoniza la película, o sea que está a medias entre documental y drama. De eso se trata Porfirio, una película dura, pero sobre un caso realmente pintoresco. Tres estrenos como para mirar, repito, en salas, no del circuito comercial, pero los tres tienen su interés.